Presiento que esta vez si no me quieres dar un poco de tu amor, un poco de tu vida Me voy a emborrachar y lleno de dolor, seguro voy a dar derecho a una cantina Y si te hablan de mi, que me han visto por ahí, tomándome un mezcal